¡Hey gente! ¡Muy buenas! Vamos a continuar entonces con la serie de Star Wars Ah, como ya vieron en el video que acabé de subir Bueno, que nada acabé de subir De hecho se está renderizando ahora mismo No creo que vaya a dar problemas, espero que no Eh, tuvimos pues el problema este con Assassin's Creed Eh, sí, toca detener la serie por el momento Todos mis videos han sido reportados Bueno, no todos mis videos, por supuesto no Pero sí los de Assassin's Creed han sido Eh, todos excepto si acaso el de la bienvenida y demás Han sido reportados pues como Cuidado pues el tema de las De las, de derechos de autor y demás Y ya A ver, escuchemos a este par Ah, nada como un café Esta es de noche ahorita Así que pues Pero pues No, en mi casa no hay problema por eso Jota es un maestro Ah, brillante Fresco hermano Oh, miércoles Ok Dame poder, dame poder No voy a meter Enciano Pequeño tironcito Recuerden que estoy No puedo tocarlos desde aquí Vamos Estoy utilizando el otro video Espero que eso no sea Ah A ver Uh, 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 uh Bien Uh, 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 uh Uh, 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 uh ok, vamos, pasan por el cristal, oh, vacío, y no me voy, no, ah, es que, ve, no, yo nunca había visto eso, ok, que pedo no había puesto el cronómetro, cuánto llevaría, y yo soy pésimo para eso, digamos que llevara por ahí unos 3 minutos, algo así, o unos 5, entonces voy a grabarlo de 20, más, que quede, parece, 25 con los otros 3, ok, oh, demonios, soy un clon, oh, bien, ok, ok, y con, con controles, ah, sí, perfecto, vamos, vamos, ah, muy bien, vamos, que pasa si lo empujo, es como la misma historia, no, creo que incluso peor, pero que diablos, oh, no, lo peor, a ver, venga para acá, mejor ahora con la puerta, no puede ser, no puede ser, jajaja, ok, a ver, a ver, venga, eso, venga, sea una buena puerta, que te metes bajo el suelo, sin sentido eso, vean el boxito gráfico bello que tienen ahí, oh, oh, muere, ah, es que salen de los, de los berracos, túneles del aire acondicionado, ah, demonios, ok, ah, yo te utilizo ese poder hace rato, mijo, jajaja, ok, y, mueran, ok, tengo que destruir todas las oleadas de estos tipos, pensé que simplemente eran, ok, oh, demonios, mueran, asquerosos bichos, oh, claro, que estúpido, vamos, eso, y desde aquí, oh, bien, oh, bien, oh, pensé eso a mí, ok, carajos, no sé qué es el ascensor caído, y yo como así, volví al principio, qué ascenso, ascenso, qué lento ascenso, ah, diversión, creo que acabo de ver esos fritos, muy bien, lo que sea, lo quiero, vamos, algo más dramático el asunto y todo, ay, sí, qué tristeza lo de hace de Screed, pero, pero no, 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 no queremos problemas, es un canal para divertirnos, es un canal, ok, ¿y aquí qué hago? es un canal donde vamos a hacer unos gameplays y a pasarla bien, eso es todo mi sueño, hombre, pues, que sea un canal divertido, que se la pasen bien, que se suscriban, por diversión, vean, yo no hago esto por negocio, créanme que no, no hago esto por negocio porque, porque, porque no es algo rentable, yo lo hago es porque me gusta y porque quiero, quiero, quiero que, que me acompañen en, 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 en los juegos, wow, creo que es, te caché, si no lo hago eso, pues, por, 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 por tema económico, para nada, para nada, para nada, hombre, que sí, que sí, están monetizados los, los cosas, pues, sí, pero, no es nada del otro mundo, la verdad, oh, no, 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 y, demonios, uyy, uy, 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 perfecto, pero lo que no sé ahora es, ok, sé que tengo que ir para allá, alguna de estas puertas tiene 2 fusibles, si, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver suavemente eso y come on ok, quédate ahí, vamos eso, y open system me encanta decir eso para quien no lo sabe, es de la serie Helsing pero de las ovas, la serie es muy regular pero las ovas de Helsing son espectaculares y el tipo hay un momento donde él hace oh 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 y mueran jajajaja entonces en algún momento él abre un ascensor y por supuesto mata a todos los que estaban adentro y cuando está viendo el ascensor el man dice open system con esa voz así toda toda profunda no, no te vi te vi sin brazos, sin cabeza sin día del padre muy bien mis hijos serían tener un canal tan divertido como el de alfa o como el de hay canales que son muy divertidos más que conocidos y ya super famosos no, son divertidos yo me divierto mucho viéndolos y eso es la esencia del asunto por eso no quiero tomar hay muchos youtubers que tienen una cantidad de visitas impresionante que tienen una cantidad de suscriptores impresionante impresionante mi intención sería bueno, delicioso que tenga muchísimas visitas compartir los juegos con mucha más gente sería espectacular pero mi intención más que todo es que la pasemos bien y que les guste como juego y como muero la verdad porque no les voy a enseñar como jugar el juego básicamente puedo enseñarles como no hacerlo en eso si soy bueno ok soy muy joder demonios no esperaba que llegaras esperpento oh yeah jeje no soy muy hábil pero en este juego creo que a veces me salieron unos combos que son tan chéveres oh uy a ver púdrete oh no mueran 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 todos no no oh oh boom si está vivo ey creo que está muerto si creo que está muerto a ver mmm así lo abrió ja ja open sis amigo jejeje ok creo que vamos por un camino ok vamos ok vamos oh por dios ven yo soy quien quieres si quieres alguien poderoso ese soy yo definitivamente oh no puede ser oh no puede ser mi podercito yo este juego lo jugué pues a mi me encanta este juego pero lo jugué ya hace harto tiempo entonces hay muchas cosas que yo pues no hay unas cosas que si me acordaba pero hay otras que no hay cosas que hombre que pasa hay cosas que si como el gorok pero más adelante del gorok tengo mi mente como como ah de eso estoy conociéndolo entonces digamos que lo estamos explorando juntos espero no morir mucho parkour mi aliado y mi enemigo al mismo tiempo perfecto un poquito de café ok yo no iría a mi aliado yo iría a mi enemigo vamos no uy dios vamos ok tengo que ir para allá wow aquí hay muchos ay ya que me estoy oliendo ya que me estoy oliendo a ver lo sabía 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 ahora tengo que acertarles de este eso va a ser muy divertido y tienen tres para que uno haga la prueba ah pero no estuvo tan tan claro eso quédate ahí eso ra bien bien achu 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 perdón salud gracias bueno sigamos entonces llevamos 12 más digamos 5 17 vamos bien buenas oh eso era todo el parkour si yo iba a estar feliz y contento sin parkour oh mierda perdón y se cayó que asquerosos ok espero que sea por aquí porque si no estoy muertísimo vamos ok ok no 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 esperemos 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 no puedo dañar esto ok paso y por aquí y por aquí que hay de estos manes todo es como por tiempo ¿no? o sea lo veo como muy complicado either one is fine ¿qué pasa si yo ¿qué pasa si yo? ajajaja ¡ay! a ver si que paso por aquí y este man ¿qué? ok 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 es es de con fuerza vale uy dios estuvo cerca ¿apretaron conmigo? ah espero estos cosos rojos como que nunca se apagan ole 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 soy un héroe carajo soy un héroe no además no 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 sabía ¿y si me voy por aquí? ok vamos ¿qué pasa si yo me encanta hacer eso ok bien uy 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 ok ah la la antigua sansan hace rato no no desmiembró algo mecánico biológico no importa si si eso me encanta jejeje vamos vamos muy bien eso estuvo muy bien esa incursión vamos 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 yo espero estar grabando porque si no si en el número está en rojo está muy bien estoy grabando en línea y operando ok ¿y ahora qué? para abajo es evidente para abajo y para la derecha uy tú nadie sobrevivió a mi Kamehameha ok opa quédate ahí quédate ahí no no oh mierda vas a ver robot de porquería robot de porquería oh no pero qué pero si le di con eh te moriste justamente moriste no qué creyeron soy demasiado poderoso soy demasiado poderoso para ti asquerosa chatarra escuchaste demasiado ¿sabes lo que es el concepto demasiado poderoso? no es poderoso no es demasiado poderoso a ver te quedas ahí quiero que despierte esta cosa oh mierda dime que lo fritaste al menos ok fuera de aquí malditas arañas coño ok efectivamente tengo que ir para arriba araña exhumite oh bien por aquí vamos vamos bueno vamos bien minuto 18 más 7 25 vamos más 5 perdón sería entonces 23 ok vamos vamos bien creería yo que vamos bien de tiempo mi intención es hacerlo más o menos de 30 minutos en total contando los primeros yo digo que 5 minutos pueden ser menos ojalá pueden ser más ojalá no uy se la llevaron bye ojalá 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 oh ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Entonces esta cosa era la que abría las... ¡Oh! ¡Demonios! Este mal le lanzó hechizos de esos y ve... ¡Pobrecito! ¡Oh, mierda! Ok. Vamos a ver qué tan rápida es. ¿Y cómo le disabilió eso? A ver. ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Creo que vi algo. A ver, araña de mierda. Destrucción. Vamos por acá atrás. Ellos están bien lejitos. ¿Por qué? ¿Con esto? ¿Cómo se debilita? Yo no la veo debilitarse. Bueno, find the others. Esperamos a ver. Las abrimos todas. A ver qué pasa. Hago fuerza. Yo no la siento como si fuera a ser algo beneficioso para mi personaje. Para mi personaje, por favor. Seriedad. No, no. No, no. No, no. Si es fuerte. O que el último está al lado, en las patas de ella. ¡Veen! Araña, 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 araña. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Veen! Ay, en serio, así de triste. Máximo poder. Efectivamente es poderosa. Ok, pero ya la alejé lo suficiente para venir aquí. Imbécil, ya lo estoy haciendo. Y este viejo le habla de unas cosas más obvias. ¡Ajá! ¡Oh, perfecto! Ahorita van a ver mi forma super especial. Aquí en fase 3. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah, sí, porquería! Espérense, a ver. ¡Oh! Rayos supremos extremadamente fuertes, coño. Le hago una mierda. Perdón por las palabrotas, pero es cierto. Y ya no tengo ira para nada. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ey! ¡Momento! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¡Combinación con rayo! ¿Qué pasó? ¿Por qué coño se saltó eso? ¡No! ¡Volvió a tener el... ¡Ah! ¡Mierda! Ok, este. ¡Arde, porquería! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! Ya vi que están los otros sueltos. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡No lograrás pasar! ¡Mmm! 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 ¡No puedes escucharlo! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Es muy rápida! ¡Pero a qué hora! ¡Si yo la vi por ahí despacito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se hundió el personaje ese! ¡Ah! ¡Porquería de daño! ¡Muere! ¡No! ¡Lo que fuera! ¡Que fuese esa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! ¡Surprise! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Cuál otro! ¡Ya están todos puestos! ¡Mierda! ¡Y se me olvidó prenderlos! ¡Ah! ¡Sí seré! ¡Sí seré! ¡Sí seré! ¡Sí seré! ¡Me paso aquí rapidito! ¡Vamos! 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 Yo creo que el video otro ya quedó renderizado hace rato Es un videito de tres minutos explicando el porqué Por favor, si les interesa la saga de ese script que yo estoy haciendo En mi canal, pásense y vean el video, es un video corto de porqué De un video corto de porqué no voy a poder seguir grabando a ese script por un rato No es lo que les dije, permanente Bueno, ¿y cuántos son? ¡Eh! ¡No joda! Bien Tomaría café Pero tengo que ser rápido ¡Ah! Soy exageradamente poderoso, porquería ¡Auch! El animal lejos es fuerte ¡Eso! 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 ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡No! Pero no es estúpido ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Space! ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Ahorita me monto encima de este maniqué? ¡Ah! ¡Ve estas! ¡Ve! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ok! Pues enfócate más para allá ¡No! ¡Para allá! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mal no recorrido que llevarla al generador! ¡Vamos! ¡Eso! ¡De cabeza ahí! ¡Muere! 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 ¡Guau! ¿Qué van esas pequeñas arañitas? ¡No! ¡Maestro! ¿Dónde están? Las acabo a todas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok. Bueno, gente. Vamos a dejarlo por acá. Espérense. Me voy a un sitio un poco más cuidoso. Un momentico, por favor. Lo quiero más arriba. Si tú lo dices. Al contrario. La quieres más abajo. Champley, ¿ahorita qué hago? ¿Cómo hago para bajarla? Eso fue. Bájate, hombre. Baja. 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 Es lo más bajo que se puede. Ok. Eso está bien. Bueno, gente. Vamos a dejarlo por acá, entonces. Lo dicho. Seguimos, entonces, con el siguiente episodio. Vamos. Voy a también a grabar Batman, Arkham City, Star Wars. Van a ser mis series estándar. Voy a grabar Minecraft eventualmente. Y Assassin's Creed va a ser Batman, Star Wars fijos, Star Wars eventual. Y Assassin's Creed va a quedar en stand-by por un rato. No se preocupen, es algo temporal. Lo voy a solucionar muy pronto. Tranquilos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.